36 Corrientes corren hacia ti. Deseo y placer y lujuria. Juega con tu imaginación con ellos y te arrastrarán. Corrientes poderosas. Fluyen por todas partes. Vid fuerte. Si lo ves brotar. Cuidado. Sácalo de raíz. Los placeres fluyen por todas partes. Flotas sobre ellos, y eres llevado de vida en vida. Como liebre acosada corres, el perseguidor del deseo perseguido, acosado de vida en vida. Oh buscador. Abandona el deseo. Sacúdete las cadenas. Has salido del hueco, al claro. El claro está vacío. ¿Por qué vuelves corriendo al hueco? El deseo es un hueco. Y la gente dice, mira. Él era libre. Pero ahora renuncia a su libertad. Toda la religión de Gautama, el Buda, se puede reducir a una sola palabra. Esa palabra es libertad. Ese es su mensaje esencial, su misma fragancia. Nadie más ha elevado la libertad tan alto. Es el valor último en la visión de Buda, el Summon Bonum. No hay nada más alto que eso. Y parece muy fundamental entender por qué Buda enfatiza tanto la libertad. No se enfatiza a Dios ni se enfatiza el cielo ni se enfatiza el amor, sino sólo la libertad. Hay una razón para ello. Todo lo que es valioso se vuelve posible sólo en el clima de libertad. El amor también crece sólo en el suelo de la libertad. Sin libertad, el amor no puede crecer. Sin libertad, lo que crece en nombre del amor no es más que lujuria. Sin libertad no hay Dios. Sin libertad lo que crees que es Dios es sólo tu imaginación, tu miedo, tu codicia. No hay cielo sin libertad. La libertad es el cielo. Y si crees que hay algún cielo sin libertad, entonces ese cielo no tiene valor, no tiene realidad. Es tu fantasía, es tu sueño. Todos los grandes valores de la vida crecen en el clima de libertad. Por lo tanto, la libertad es el valor más fundamental y también el pináculo más alto. Si quieres comprender a Buda, tendrás que saborear algo de la libertad de la que habla. Su libertad no es del exterior. No es social, no es político, no es económico. Su libertad es espiritual. Por libertad se refiere a un estado de conciencia libre de cualquier deseo, desencadenado por cualquier deseo, libre de cualquier avaricia, de cualquier deseo de más. Por libertad quiere decir una conciencia sin mente, un estado de no mente. Está completamente vacío, porque si hay algo, eso obstaculizará la libertad. De ahí su total vacío. Esta palabra vacío, Shunyata, ha sido muy mal interpretada por la gente, porque la palabra tiene una connotación de negatividad. Siempre que escuchamos la palabra vacío pensamos en algo negativo. En el lenguaje de Buda, el vacío no es negativo. El vacío es absolutamente positivo, más positivo que vuestra llamada plenitud, porque el vacío está lleno de libertad. Todo lo demás ha sido eliminado. Es espacioso. Todos los límites han sido eliminados. Es ilimitado, y sólo en un espacio ilimitado es posible la libertad. Su vacío no es un vacío ordinario. No es sólo ausencia de algo, es presencia de algo invisible. Por ejemplo, cuando vacías tu habitación. A medida que quitas los muebles y los cuadros y las cosas que hay dentro, la habitación se queda vacía por un lado porque ya no hay muebles, no hay más cuadros, no hay más cosas, no queda nada dentro. Pero por otro lado, algo invisible comienza a llenarlo. Esa invisibilidad es habitabilidad, espaciosidad. La habitación se hace más grande. A medida que quitas las cosas, la habitación se hace más y más grande. Cuando se quita todo, incluso las paredes, entonces la habitación es tan grande como todo el cielo. Ese es todo el proceso de la meditación. Eliminar todo, removiéndose tan totalmente que nada quede atrás, ni siquiera usted. En ese absoluto silencio está la libertad. En esta absoluta quietud crece el loto de mil pétalos de la libertad. Y se libera una gran fragancia. La fragancia de la paz, la compasión, el amor, la dicha. O si quieres elegir la palabra Dios puedes elegirla. No es la palabra de Buda, pero no hay nada de malo en elegirla. Medita sobre estos hermosos sutras. 36 corrientes corren hacia usted. 36 es solo una metáfora budista. Significa muchos. Muchas corrientes corren hacia ti. Cada momento estás rodeado por mil y un deseos, y todos te están empujando en diferentes direcciones. Eres una víctima y te estás desmoronando. Un joven entró en un hotel. Vio a una mujer muy hermosa sentada sola en la esquina tomando café. Era tan hermosa y tan atractiva, que el joven no pudo resistir la tentación. Se acercó a ella y le preguntó, ¿Puedo acompañarte? La mujer lo miró por unos segundos y dijo, ¿Crees que me estoy desmoronando? Pero ese es exactamente el caso. Todo el mundo se está desmoronando, incluso esa mujer. Si hubiera estado en el lugar de ese joven, habría dicho, sí. Necesitas estar pegado. Todo el mundo se está desmoronando. No eres uno. Te has convertido en muchos, muchos fragmentos, y todos los fragmentos van en diferentes direcciones. Es por eso que hay tanta miseria en tu ser, porque cuando tus partes, que son esencialmente tus partes intrínsecas, están siendo jaladas en diferentes direcciones, sientes el dolor. Eso es la miseria. El dolor de caer en diferentes direcciones simultáneamente, precipitarse en diferentes direcciones simultáneamente. Eso es lo que crea la locura, la locura. Buda dice, 36 corrientes corren hacia ustedes. Tener cuidado. No solo uno, sino muchos arroyos corren hacia ti. Y si no te cuidas, si no estás alerta, serás poseído por ellos. Si permaneces inconsciente, si permaneces somnoliento, serás derrotado por esas corrientes. Esas corrientes no son básicamente enemigos para ti. Son energía pura, y la energía es siempre neutral. Pero cuando estás dormido, esos mismos arroyos son peligrosos. Cuando estás despierto, esas mismas corrientes se convierten en grandes energías creativas para ti. También corren hacia los Budas, pero en la mano de un Buda, el polvo se convierte en oro. El toque de la conciencia es alquímico. En tus manos, aunque por casualidad encuentres oro, se convierte en polvo. Estás tan dormido que impartes tu sueño a todo lo que te llega. Esas 36 corrientes de las que habla son regalos de existencia, regalos de gran energía. Viene de todas partes. Ahora, depende de ti si puedes transformar esas energías en una síntesis, si puedes transformar esas energías en un integrado total, si puedes crear una orquesta a partir de todas esas energías. Entonces te conviertes en una canción, creas buena música. Tu vida se convierte en una melodía. Pero si no pueden transformar esas energías, serán una víctima y se dividirán en muchas partes. Perderás toda integridad. Os convertiréis en multitud, ya no serás un individuo. 36 corrientes corren hacia usted. Deseo y placer y lujuria. Y así sucesivamente. ¿Qué es el deseo? Deseo significa codicia por más. Es incumplible. Es imposible satisfacer la codicia por más porque ese más no tiene límite. Más simplemente significa un fenómeno ilimitado. Tienes 10.000 rupias, quieres 100.000 rupias. Un día obtienes 100.000 rupias, ahora quieres más. Quieres más y más y más. Consigas lo que consigas, la distancia entre tú y tu objetivo seguirá siendo la misma. Nunca se reduce, ni siquiera una pulgada. Por eso los mendigos son mendigos, obviamente, pero los emperadores también son mendigos. Ambos siguen con ganas de más. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia en lo que se refiere a la calidad de su conciencia. Por supuesto, el mendigo no posee mucho y el emperador posee mucho, pero ese no es el punto. La distancia entre las posesiones del mendigo y lo que quiere y las posesiones del emperador y lo que quiere es exactamente la misma. Uno es un mendigo pobre, el otro es un mendigo rico. Esa gran diferencia que puedes hacer. Pero ambos son mendigos de todos modos. Estar en las garras de más es ser realmente excéntrico, descentrado. Si no puedes verlo, entonces no eres inteligente en absoluto. Es un fenómeno tan simple que sólo se necesita un poco de inteligencia para verlo. En toda tu vida lo has estado intentando y no es que siempre hayas fallado. Sólo parece como si siempre hubieras fallado. Has tenido éxito muchas veces, pero cada vez que lo logras, tu deseo de más se proyecta nuevamente y te quedas en la misma posición. Miserable, infeliz, frustrado. Si no consigue lo que quiere, se sentirá frustrado. Si obtienes lo que quieres, te sentirás frustrado. Parece que la frustración es el destino, el destino absoluto, del hombre inconsciente. Un psiquiatra estaba dando vueltas por un hospital psiquiátrico. Vio a un hombre golpeándose a sí mismo, tirando de su cabello, luciendo muy suicida. Lo mantuvieron en una celda, era peligroso. Le preguntó al superintendente, ¿qué le pasó a este hombre? El superintendente dijo, él amaba a una mujer, la amaba mucho, pero no podía conseguirla. Ella se casó con otro. Desde entonces ha estado en este estado. Quiere suicidarse, no quiere vivir. Él dice que la vida no tiene sentido, mi sentido estaba en esa mujer. Si no pude conseguir a esa mujer, eso significa que mi vida está acabada. Sintiendo pena por el hombre, era joven y hermoso, siguieron adelante. Vieron otra celda y otro hombre estaba dentro, y era aún más feroz, muy asesino. El psiquiatra preguntó, ¿qué le ha pasado a este hombre? El superintendente dijo, este es el hombre que se casó con esa misma mujer. Como se ha casado con ella, quiere matarla, y si no puede matarla, entonces quiere matar a cualquiera, pero quiere matar y destruir. Quiere matar al mundo entero. Esa mujer lo volvió loco. Uno está enojado porque no pudo conseguirla, el otro está enojado porque podría conseguirla. Esta es toda la historia de cada ser humano, más o menos. Puede que no sea tan extremo, para que no lo veas, pero las diferencias son sólo de grados. El hombre en las garras del deseo está condenado a volverse loco. Y Buda dice, placer. Placer significa que piensas que el cuerpo es la única fuente de felicidad. Eso es pura estupidez. Los placeres del cuerpo son muy momentáneos. No son verdaderos placeres. Pero todo el mundo está atrapado en la red del cuerpo. Nacemos como cuerpos, pero no necesitamos morir como cuerpos. Si morimos como cuerpos, toda nuestra vida sería un puro desperdicio. Tienes que crecer. Y recuerda, envejecer no es crecer. Todo el mundo envejece, pero muy poca gente, muy rara, crece. Aquel que realmente crece se convierte en un Buda. Crecer significa que comienzas a estar alerta acerca de los placeres corporales, que son momentáneos y que pueden convertirse en su opuesto con mucha facilidad. Por ejemplo, te encanta comer y puedes seguir comiendo demasiado. Entonces se convierte en un dolor. Fue placer al principio, pero hay un límite para ese placer. Se dice de Nerón que solía tener cuatro médicos siempre con él. Incluso cuando iba a la guerra esos cuatro médicos solían acompañarlo. Cuando Nerón comía, todo su trabajo era ayudarlo a vomitar para que pudiera comer de nuevo. Le encantaba tanto comer que comía 20 o 25 veces al día. Lo llamarás loco, y estaba loco. Ahora bien, ¿cuál es el placer de comer? Tal vez solo un pequeño placer del gusto. En tu lengua hay pequeños brotes que experimentan el gusto. Se pueden operar muy fácilmente y luego no sentirás nada. Entonces todo el placer de comer desaparece. Eso es lo que sucede cuando tienes fiebre. Tus cogollos se vuelven opacos, insensibles, así que comes pero no sientes ningún sabor. La gente vive para comer. Hay muy poca gente que come para vivir. Millones viven solo para comer. La humanidad se puede dividir en dos tipos de locos. Un tipo está obsesionado con la comida, otro tipo está obsesionado con el sexo. Y hay una profunda relación entre los dos. La persona que está obsesionada con el sexo no se preocupará mucho por la comida y la persona que reprime el sexo se obsesionará con la comida. Cada vez que un país reprime el sexo, se obsesiona mucho con la comida. Eso es lo que ha pasado en este país. Durante siglos ha sido represor del sexo. Es por eso que los indios han sido muy inventivos con la comida. Nuevos dulces, miles de dulces. El mundo ignora por completo todos esos dulces. Y su comida es tan picante. Cuando viene un extranjero, no puede comerla. No puede ver como la gente puede comerlo. Está ardiendo. ¿Por qué tanta comida picante? Es la represión del sexo. Si tu sexo no está reprimido, no comerás comida tan picante. Precisamente el otro día recibí dos cartas, una de un sannyasín occidental, mudita. Ella dice, Amado maestro, al escucharte siento una gran alegría, pero de repente me pongo caliente. Debe haber sido criada con ideas victorianas, con educación victoriana. Pensamientos pasados de moda. Y ha llegado otra carta de Rekha, un sannyasín indio. Ella dice, Escuchándote, de repente tuve un gran deseo de comer comida picante. Ahora, ella es una india. Una mujer india no puede reconocer, ni siquiera en sí misma que se siente cachonda, eso es imposible. Todo el deseo tiene que moverse hacia la comida picante. Pero ambos son iguales, no hay diferencia. La comida y el sexo tienen una cosa en común. La comida es necesaria para la supervivencia del individuo. Sin comida no sobrevivirás. Y el sexo es necesario para la supervivencia de la especie. Sin sexo la especie desaparecerá. Otro fenómeno. La persona que está viviendo una vida natural no estará obsesionada con el sexo, ni estará obsesionada con la comida. No se obsesionará en absoluto. Pero las religiones no permiten eso. Hay que estar obsesionado con una cosa u otra. Si no estás obsesionado, no irás a los templos ni a las mezquitas, ni a las iglesias, ni a las sinagogas. Ese es el secreto mismo de su oficio. Todo este asunto de la religión sigue y sigue sin señales de detenerse jamás, por la sencilla razón de que ustedes continúan obsesionados con una cosa u otra. La persona obsesionada con el sexo será menos egoísta. La persona que está obsesionada con la comida será más egoísta, por la sencilla razón de que la comida significa tu supervivencia y el sexo significa la supervivencia de la especie. Es mejor ser sexual y estar detrás de los placeres sexuales que vivir sólo para comer. Este país se ha vuelto muy egoísta por la sencilla razón de que se ha negado por completo el sexo. Brahmacharya, el celibato, ha sido propuesto a lo largo de los siglos como uno de los valores más grandes. Y el resultado final ha sido que todo el mundo se ha obsesionado con la comida. Cada vez que las personas están obsesionadas con la comida, se vuelven egoístas, obviamente, porque ya no están interesadas en la especie. Immanuel Kant, uno de los grandes pensadores del mundo, dice, Este es para mí el criterio fundamental de toda moralidad. Que cualquier principio, si se sigue, destruye a la humanidad. Es inmoral ahora, ¿qué dirá Immanuel Kant sobre Brahmacharya? Si Brahmacharya es seguido por toda la humanidad, destruirá a la humanidad. Será un fenómeno suicida. Según Immanuel Kant, Brahmacharya es inmoral. Más inmoral que robar, más inmoral que la deshonestidad, más inmoral que romper tu promesa, más inmoral que cualquier otra cosa. Y estoy de acuerdo con Immanuel Kant, más que con toda la tradición india. El criterio es este. Debes pensar cuál será el resultado si todos siguen el principio. Será un suicidio, será un suicidio global. Ya no quedará nadie para ser célibe. Y lo mismo es cierto acerca de los llamados viejos Sanmiyas escapistas. Renuncia. Eso también es inmoral. Si todos siguen la idea escapista y abandonan y escapan a los Himalayas, la humanidad entera morirá. De hecho, sus supuestos maadmas y santos viven porque están en el mundo y continúan apoyándolos. Si no estás en el mundo, si también estás en los Himalayas, siguiendo a tus santos y maadmas, estarán perdidos. ¿Quién los alimentará? ¿Quién los apoyará? Tendrán que suicidarse con sus seguidores, y el Himalaya es un sitio realmente hermoso si quieres suicidarte, el mejor lugar del mundo. Si no pudiste vivir bellamente, al menos puedes morir en un lugar hermoso. Sus maadmas cuentan con el apoyo de la gente mundana, y aún así siguen condenando al mundo. Es un acto inmoral. El escapismo es un acto inmoral. Estoy de acuerdo con Immanuel Kant. Su criterio tiene algo realmente valioso. Placer significa el placer de la lengua, la comida, que es muy infantil, o el placer del sexo, que también es muy infantil porque no eres solo el cuerpo, eres más que eso. Elévate de los placeres a la felicidad. La felicidad es psicológica, el placer es fisiológico. Escuchar buena música o leer buena poesía, o ver una puesta de solo simplemente disfrutar de un paseo matutino, y el viento que pasa entre los pinos y la música que crea, el sonido del agua corriendo, te emociona. Aunque llega a través del cuerpo, llega más profundo, más profundo que la comida o el sexo. Es más satisfactorio. Pero eso tampoco es el final porque cualquier cosa que sea psicológica está destinada a ser momentánea. Más allá de la felicidad está la dicha que es del espíritu, que es un fenómeno atemporal. Vas más allá del tiempo, vas más allá de la mente y el cuerpo a la vez. Entonces sabes quién eres. Entonces funcionas desde tu centro. Por primera vez no eres excéntrico. Te vuelves centrado, no estás descentrado. Por primera vez tienes raíces en tu ser, y esas raíces te conectan con Dios, con el todo. Te vuelves santo solo cuando eres dichoso. Pero el placer te lo impide, te previene en lo más bajo. No estoy en contra del placer, recuerda. No estoy en contra de nada. Todo tiene que ser utilizado como un trampolín para el pico final. El cuerpo es hermoso y disfrutar de tu comida es bueno. Simplemente no te obsesiones con eso. Pero si vuestros santos lo condenan continuamente, os obsesionará. La obsesión es creada por tus llamados santos. Cualquier cosa que condenen se convierte en tu obsesión. De hecho, cuanto más condenan, más atractivo se vuelve, más magnético se vuelve. No estoy en contra del sexo, pero me gustaría que fueras más allá. Úsalo como un peldaño, úsalo como una escalera. Es hermoso en sí mismo, pero no es el final, solo el comienzo. No te detengas en el primer capítulo de tu vida. Tiene mucho más, mucho más valor oculto que tiene que ser descubierto. Y lujuria. La lujuria está incluso muy por debajo del placer. El placer al menos respeta al otro. Si amas a una mujer, amas su compañía, o a un hombre. Respetas al otro. Pero en la lujuria no tienes ningún respeto. Simplemente usas el otro. La lujuria está aún más degradada que el placer. Está cayendo por debajo de la humanidad. Simplemente estás usando al otro como un medio. Cuando le haces el amor a una mujer sin ningún respeto por ella, lo que realmente estás haciendo no es más que una masturbación. Estás usando a la mujer solo para engañarte a ti mismo. No hay conexión entre tú y ella. Cuando vas a una prostituta, que no es placer, eso es lujuria. Estás pagando el amor no se puede comprar, solo se pueden comprar cuerpos. Y recuerda, cuando compras un cuerpo es un cadáver, el alma no está allí. La mujer te está tolerando de alguna manera porque necesita dinero. Ella te odia desde sus entrañas. Ella quisiera matarte. Pero ella está fingiendo ser muy amorosa, muy cariñosa, porque le pagan por eso. Con los ojos cerrados piensa en otras cosas. Ella simplemente te tolera. La estás usando como un medio, y ella te está usando a ti como un medio. Ella quiere el dinero, tú quieres el cuerpo. Es una explotación mutua. Lloyd fue a visitar a su dama favorita de la noche. Llamó al timbre y descubrió que no había respuesta. Luego se puso las gafas y leyó una nota que estaba clavada en la puerta. De vacaciones. Hágalo usted mismo. No es más que eso. Es una práctica masturbatoria mutua, fea. Ni siquiera es placer. Buda dice, todas estas corrientes se precipitan hacia ti. Deseo, placer y lujuria. Juega con tu imaginación con ellos y te arrasarán. Y todos ustedes están llenos de imaginación. Al hacer el amor con tu esposa, no le estás haciendo el amor a ella. Puedes estar pensando en Sofía Lorenoloyobrígida, y ella puede estar pensando en otra persona. Ambos están fingiendo. Su imaginación está en otra parte. Si pudieras mirar dentro de la mente de las personas que están haciendo el amor, te sorprenderías. Es muy raro encontrar solo dos personas en una sola cama. Encontrarás una multitud. Al menos cuatro son absolutamente seguros. Siempre es sexo grupal, porque sus mentes están imaginando, fantaseando. Incluso las personas adultas, las llamadas personas adultas, viven en la imaginación. No solo los niños viven en la imaginación. Incluso los ancianos viven en la imaginación. La gente sigue jugando con juguetes, nunca se despierta. Su imaginación continúa manteniendo los dormidos. Una vez más entramos en ese práctico vehículo, la cápsula del tiempo, y viajamos de regreso a través de los sexys años 60, los ingeniosos 50, los luchadores 40, los sucios 30 y hasta los rugientes años 20, donde nos detenemos, con el sombrero torcido y los faldones de la camisa al viento. Ese viaje rápido y ventoso. Estamos en ese momento en que estaban de moda los trasplantes de glándulas de mono y otras operaciones similares para la restauración del vigor masculino. Se acababa de realizar una cirugía para devolverle la juventud a un hombre de 70 años que esperaba que, como resultado, sus cromosomas estarían rebotando en adelante en el techo. Cuando salió de la influencia del éter, comenzó a llorar amargamente. La señora Bernstein, la enfermera a cargo, se inclinó sobre él. Señor, no es necesario que se sienta preocupado, dijo amablemente. La operación fue un gran éxito. Créame, cuando salga de aquí se sentirá 20 años más joven. Tal vez más, ¿quién sabe? Pero el pobre anciano solo siguió llorando, las lágrimas corrían por sus mejillas y se perdían en sus largos bigotes blancos. Por favor, no llores, suplicó la señora Bernstein. El dolor pronto desaparecerá. ¿Quién está llorando de dolor? Sollozó el paciente. Me temo que llegaré tarde a la escuela. Basta con mirar en el fondo de uno mismo y encontrará al niño intacto. No ha crecido. La edad mental ordinaria de todo ser humano no supera los 12 años. Fisiológicamente puedes tener 80 años. Psicológicamente andas rondando las 12. Por lo tanto, de vez en cuando, empiezas a comportarte como un niño, a pesar de ti mismo. Si te empujan y tiran demasiado, te olvidas de que eres una persona adulta. El niño está sentado allí, cubierto por muchas experiencias, pero esas experiencias no han sido digeridas. Cubierto por mucho conocimiento, pero ese conocimiento no se ha convertido en tu sabiduría, porque no se ha logrado a través de la conciencia. Lo has estado recogiendo y acumulando mientras dormías, así que has acumulado mucha basura a tu lado. Si, de vez en cuando es posible que también haya recogido un diamante, sin saber que es un diamante, simplemente otra piedra de color. Juega con tu imaginación con ellos y te arrasarán. Si permites el deseo y el placer, y la lujuria y la codicia y la ira, y los celos y la posesividad y la violencia, y todas estas corrientes precipitadas hacia ti, te arrastrarán. No juegues con ellos en tu imaginación. Eso los está fortaleciendo, eso los está dominando. Y el milagro es que todo el mundo puede entender la imaginación de los demás, excepto la suya. Cuando alguien se enamora de otra persona dices, ¡qué tontería! Todos piensan que se han vuelto locos. Mira la cara de esa mujer. Parece un cuadro de Picasso. ¿Y por qué este hombre está loco por ella? ¿Qué ve en ella? Y cuando tú te enamoras, entonces es totalmente diferente. Es una Cleopatra. Nadie más estará de acuerdo contigo. Es tu imaginación. Y lo mismo sigue y sigue en diferentes capas, en diferentes dimensiones. La tontería que está escrita en sus escrituras religiosas es absolutamente correcta. Es científico las tonterías que están escritas en las escrituras de otros son claramente tonterías. No puede haber ninguna duda al respecto, ninguna duda al respecto. Los hindúes pueden ver todo tipo de estupideces en la Biblia, y los cristianos ven todo tipo de estupideces en las escrituras hindúes. Pero esto parece ser realmente un milagro. Que ningún hindú vea en sus propias escrituras nada malo. Todo es científico. Y no solo cree que es científico, sino que trata de probarlo. Una vez me trajeron un monje hindú. Llegó con muchos seguidores. Uno de sus seguidores dijo, es un gran erudito. Ha escrito muchos libros. Y todo el esfuerzo de su vida ha sido demostrar que el hinduismo es la única religión científica del mundo. Le dije, ¿puede dar algún ejemplo? Él dijo, puedes preguntar cualquier cosa y él te dirá por qué es científica. Le pregunté, ¿por qué los hindúes se cortan todo el cabello pero mantienen un pequeño mechón, el chocchi, en la parte superior de la cabeza? Él dijo, simple. ¿Alguna vez has mirado grandes edificios? Tienen allí una barra de hierro. No pude ver el punto inmediatamente. Él dijo, es para proteger el edificio de la electricidad. Los hindúes lo descubrieron hace mucho tiempo. Si mantienes un chocchi, un pequeño mechón de cabello, de pie sobre tu cabeza, te salva, te protege de la electricidad. Ahora, ¿qué tontería está diciendo? Pero se le conoce como un gran Mahatma porque está ayudando a vuestros egos. Él está probando que su religión es científica. Había venido a verme con todos sus discípulos. Todos llevaban zapatos de madera, chapals, caraón, de madera y hacían mucho ruido. La forma en que los hindúes han estado usando esos zapatos de madera durante siglos. Es realmente difícil porque tienes que sujetarlos con los dedos de los pies, entre los dedos de los pies. Es pesado. Le pregunté, ¿por qué esto? ¿Qué ciencia hay? Él dijo, lo mantiene a uno célibe. La presión es tal que hace que las glándulas sexuales no funcionen. Genial, simplemente genial. Así que dije, entonces, la India no necesita preocuparse por la población. Solo dé zapatos de madera a todos y déjelos crecer chotis para que la electricidad no los afecte, la sexualidad no los afecte. Todos serán santos. ¿Qué fórmulas tan simples? Pero los hindúes creen que está haciendo un gran servicio al hinduismo. Así es con todas las religiones. Tu imaginación es la verdad. La verdad de los demás es solo imaginación. Un rabino y un sacerdote discutían las diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. El argumento del sacerdote era que el Nuevo Testamento daba más pruebas de la cooperación divina debido a todos sus supuestos milagros. Recuerda, argumentó el sacerdote, nuestro Señor caminó sobre el agua, resucitó a los muertos, alimentó a cientos de personas con algunas hogazas de pan y algunos pececitos, transformó el agua en vino y ascendió corporalmente al cielo. Entonces, ¿qué prueba eso?, insistió el rabino. El Antiguo Testamento incluye milagros tales como abrir el mar rojo, hacer que el sol se detuviera, Moisés ascendiendo corporalmente al monte Sinaí para hablar personalmente con Dios y recibir el decálogo de las mismas manos del Todopoderoso. El sacerdote asintió. Yo también creo en esos milagros, reconoció. Pero sé honesto al respecto. ¿Realmente crees que tus milagros tienen tanta sustancia como los nuestros? El rabino lo miró fijamente. ¿Qué es lo que te pasa? Espetó enfadado. ¿No puedes distinguir entre realidad y ficción? Nuestra ficción es un hecho y tu ficción es ficción. Tu hecho también es ficción. Cuidado con la imaginación. Puede nublar tu mente. Puede destruir su capacidad de ver con claridad. Por eso digo, a menos que dejéis de ser hindúes, maometanos, cristianos, no podréis ver con claridad. Tu imaginación ha estado contaminada durante siglos. Todas sus ideas e ideologías tienen que ser dejadas de lado para que sus ojos puedan enfrentar, puedan encontrar la verdad tal como es. La imaginación te mantiene dormido. Si sales de tu imaginación empiezas a despertar. Gurgiev solía decir a sus discípulos que lo más importante es recordar en un sueño que esto es un sueño. ¿Pero cómo hacerlo? Parece casi imposible. ¿Cómo recordar en un sueño que esto es un sueño? Pero si practicas el método Gurgievian, un día podrás recordarlo. El método es simple. Tienes que seguir recordando todo el día, veas lo que veas, que esto es un sueño. Caminando por la calle, esto es un sueño. El perro ladrando, esto es un sueño. Continúe recordando todo el día, esto es un sueño, esto es un sueño. Se necesitan de tres a nueve meses para que la idea penetre en su corazón. Entonces, un día, de repente, en tu sueño recuerdas y dices, esto es un sueño. Y ese es un momento de gran iluminación. Inmediatamente, el sueño desaparece. En el momento en que dices que es un sueño, desaparece y estás despierto, completamente despierto, en medio de la noche. Por supuesto, estos árboles y la gente en el camino, no son un sueño para que no desaparezcan. Puedes seguir diciendo, esto es un sueño. Ese era solo un método para practicar. Pero cuando realmente recuerdas en un sueño que esto es un sueño, el sueño desaparece. El sueño solo puede existir si se cree. El sueño desaparece si no crees en él. Nuestra imaginación es embriagadora. Preste atención a este intercambio de diálogo, alrededor de 1936, cuando el Dr. William Roldman era profesor de inglés en la Universidad de Brandeis. Era el día de la graduación y el padre de uno de los estudiantes lo había celebrado, no sabiamente, pero demasiado bien. Estaba en el estacionamiento adyacente al campus universitario, mirando con ojos de lechuza los autos, cuando apareció el Dr. Roldman. Diga, señor, llamó el celebrante del tejido. ¿Mi coche es el de la izquierda o el de la derecha? El suyo es el carro de la derecha, señor, respondió el profesor. El coche de la izquierda es un fenómeno subjetivo. No existe, solo un fenómeno subjetivo. Ese es exactamente el significado de la palabra indiamaya. Un fenómeno subjetivo, no existe. Pero si crees, existe. Depende de ti. Puedes hacer que casi funcione como real. Y hay muchas cosas que no existen, pero estás creyendo en ellas y para ti son realidades. Y estás rodeado de ficciones. Religiosas, espirituales, metafísicas. Hay tantas ficciones a tu alrededor, y tienes que despertar de todas ellas. Flujos potentes. Buda dice. Están en todos lados. Fluyen por todas partes. Estas corrientes son poderosas y tu sueño es muy profundo. Parece muy difícil despertar, pero puedes despertar. Mi propia observación es que estas corrientes son poderosas solo en la proporción en que estás dormido. Si tiene menos sueño, son menos potentes. Si te vuelves completamente despierto, su poder desaparece por completo. Un borracho pasaba por un cruce de autobuses cuando un gran San Bernardo lo rozó y lo derribó. Un instante después, un automóvil deportivo extranjero patinó al doblar la esquina e infligió más daños. Un transeúnte ayudó al pobre hombre a levantarse y dijo. ¿Estás herido? Bueno, respondió, el perro no me dolió tanto, pero esa lata atada a su cola casi me mata. Ahora bien, cuando no estás en tus sentidos, sigues viendo cosas que no están allí en absoluto o sigues proyectando cosas. El mundo se convierte en una pantalla y vives en un mundo privado. Ese es exactamente el significado de la palabra idiota. Vivir en un mundo privado, vivir en un fenómeno subjetivo. Ese es el significado de idiota. Después de cada bebida en el pub local, Murphy sacaba un pequeño gatito peludo de su bolsillo, lo ponía sobre el mostrador y lo miraba fijamente. Finalmente, el barman no pudo contener más su curiosidad y le preguntó a Murphy qué estaba haciendo. Bueno, ya ves, es de esta manera, dijo Murphy. Mientras pueda ver un gatito, está bien. Pero cuando veo a dos de ellos, tengo que hacer algo. ¿Cómo qué? Los recojo a los dos, los meto en el bolsillo y me voy a casa, dijo el irlandés. Si estás intoxicado verás el mismo mundo pero de una manera diferente. Tu imaginación se mezclará con ella. No podrás hacer ninguna distinción entre lo que es ficción y lo que es un hecho. No tendrás ningún poder de discriminación. Eso es exactamente lo que hace que estas transmisiones sean tan poderosas. Fluyen por todas partes. Vino fuerte. Si lo ves brillar, cuídate. Sacarlo de raíces. Así que cada vez que veas surgir algo de imaginación en ti, mantente alerta. No dejes que crezca, no dejes que se convierta en un gran árbol. Entonces será mucho más difícil para ti deshacerte de él porque puedes apegarte a él. Puede que hayas invertido muchas cosas en él. Es posible que haya comenzado a gustarle su compañía. Puede sentirse desamparado sin él. Es mejor cortarlo desde las raíces desde el principio. En el momento en que lo veas surgir en ti, ten cuidado, cuidado, cuidado significa ser consciente, sárcalo de raíz. La gente sigue cambiando. No arrancan las cosas de raíz. Sustituyen una ficción por otra ficción. Eso puede darte un alivio momentáneo, pero no transforma tu vida. Alguien corre tras el dinero, luego deja de correr tras el dinero. Comienza a correr tras el poder. Entonces deja de correr tras el poder y comienza a correr tras Dios o la meditación o la iluminación. Pero sigue corriendo tras una cosa u otra. Continúa sustituyendo a la vieja ficción por una nueva. Las viejas funciones ya no. Ha visto que es ficticio, pero aún no ha entendido que uno tiene que arrancar toda imaginación de su ser. Se supone que los tortolitos son tan devotos el uno del otro que si uno muere, el otro muere con el corazón roto. Una mujer que era dueña de un par muy lindo, tuvo un incendio en la casa y uno de los tortolitos se asfixió. Enseguida el otro pájaro empezó a languidecer. La mujer se preguntó si no habría alguna forma de mantenerlo con vida, así que puso un espejo en la jaula. El tortolito dejó escapar un arrullo alegre y se acurrucó contra el espejo, y vivió durante dos años. Luego murió, por un espejo roto. Uno puede posponer, pero no sigas posponiendo. Tu vida es muy valiosa. Si un agapornis muere, es mejor volver en sí en lugar de reemplazarlo por un espejo o por otra cosa. Los placeres fluyen por todas partes. Flotas sobre ellos, y son llevadas de vida en vida. Cuidado. Es un fenómeno arriesgado permanecer demasiado apegado a tus placeres, a tu imaginación, porque así has ido pasando de una vida a otra. La causa semilla del nacimiento y la muerte es el deseo, la imaginación, el anhelo de más. Y recuerda, te sientes tan descontento en la vida debido a tu imaginación. Cuanto más imaginativo seas, más descontento te sentirás. Los poetas son gente muy descontenta, también lo son los pintores, por la sencilla razón de que pueden imaginar muy bien. Pueden imaginar un mundo tan hermoso que este mundo, en comparación, empieza a parecerse al infierno. La gente común no está tan descontenta por la sencilla razón de que no tiene mucha imaginación. Este mundo parece ser lo suficientemente bueno para ellos. Cuando la imaginación simplemente desaparece de ti, este mundo, este mismo mundo, es el paraíso del loto. Es debido a tu imaginación que continúas condenando este mundo. Y recuerda, tu imaginación estará contigo incluso si te llevan por la puerta trasera al cielo. Lo condenarás, encontrarás faltas. Encontrarás mil y una cosas que no deberían ser. Encontrarás lagunas, fallas. Incluso en el paraíso vas a ser miserable. Y un hombre sin imaginación, sin deseo, aún en el infierno encontrará el paraíso. No es fuera de ti que existe el paraíso o el infierno. Existen dentro de ti. Si tu mente no está nublada, si puedes ver con claridad, entonces en todas partes encontrarás una lluvia de dicha. Cada momento encontrarás el paraíso descendiendo en ti. Cada momento te encontrarás rodeado de Dios. No necesitas ir a Kaaba, no necesitas ir a Kashi, no necesitas ir a ninguna parte. Dios viene a ti en 36 corrientes, pero debido a que estás dormido, lo que podría haber sido una bendición se convierte en una maldición. Sé consciente y transforma tus maldiciones en bendiciones. Con solo ser consciente, la transformación ocurre por sí sola. Como liebre perseguida corres, perseguido el perseguidor del deseo, acosado de vida en vida. Crees que eres el perseguidor, crees que eres el cazador, eso no es verdad. Crees que eres el poseedor, eso no es verdad. El poseedor es realmente el poseído. Tus cosas empiezan a poseerte. Observa y verás el hecho en tu propia vida. Tus cosas comienzan a poseerte. No los usas, ellos comienzan a usarte a ti. Y no eres un cazador. De hecho eres perseguido por tus deseos. Esos son los verdaderos cazadores. Y estás corriendo, persiguiendo sombras que nunca encontrarás. ¿Y quién te empuja por la espalda? ¿Quién te hace correr? El verdadero poder está en manos de tu deseo, de tu imaginación, de tu inconsciencia. Oh buscador. Abandona el deseo. Sacude tus cadenas. Un día, la señorita Tilly vio a su gran gato, acorralando a una cucaracha en la cocina. Estaba a punto de matar al bicho, cuando se dirigió a la señorita Tilly. Haz que tu gato me perdone la vida y te concederé tres deseos. ¿Un millón de dólares? Preguntó la solterona. Otorgada. Dijo la cucaracha, sacando el dinero. Quiero ser joven y hermosa. Lo entendiste. Y ella fue. Ahora, dijo Tilly, convierte a mi gato en un príncipe alto y ya puesto acostado a mi lado en la cama. Está hecho. Estoy tan feliz. Ella exclamó. Me alegro, dijo el príncipe a su lado. Pero no te arrepientes ahora que me arreglaste. Incluso si tus deseos se cumplen, algo faltará. Oh buscador. Abandona el deseo. Sacude tus cadenas. Cuanto más deseas, más te encarcelas. Las personas están aprisionadas en las cosas, las personas están aprisionadas por esposas y esposos, las personas están aprisionadas por su poder. La gente está creando tantas prisiones, prisiones dentro de prisiones, cajas dentro de cajas, y todavía quieren ser felices, quieren ser felices. ¿Cómo puedes estar alegre? Tu vida se está asfixiando. Y nadie más es responsable excepto tú. La amable Rebez sin pregunto. Dígame, buen hombre, ¿por qué bebe todo ese whisky? Señora, respondió el buen hombre, ¿qué más debo hacer con él? No sabes qué más puedes hacer con tu vida. Solo sabes cómo crear prisiones. Solo sabes cómo crear más miseria. Te has vuelto realmente hábil. Durante siglos, durante vidas en común, habéis hecho una sola cosa. Crear cadenas, crear miseria, crear dolor para vosotros mismos y para los demás. Eres sadomasoquista. Ese es todo tu arte. O torturarás a otros o te torturarás a ti mismo, pero torturarás. No sabes que la vida puede ser un baile, una celebración. No puedes saberlo hasta que dejes de desear. El deseo existe como una nube de humo a tu alrededor. No puedes ver nada y sigues dando más combustible, sigues creando más y más humo a tu alrededor. Tus ojos están ardiendo, tus ojos están llenos de lágrimas, no puedes ver, pero aún así piensas que lo que estás haciendo te ayudará algún día a alcanzar todas las alegrías de la vida. Lo que te estás haciendo a ti mismo solo te dará más dolor, más miseria, más sufrimiento. Has salido del hueco en el claro. El claro está vacío. ¿Por qué te corres al hueco? De vez en cuando, también te pasa a ti, que salgas de tu agujero negro, el agujero negro del deseo, hacia el claro. De vez en cuando se puede ver. Ahora mismo muchos de vosotros podéis ver que sí. Surge en vosotros un sí profundo. Sabes perfectamente bien que has estado creando tu miseria, y no quieres. Es que te has vuelto muy hábil en el arte. No sabes qué más hacer, así que sigues haciéndolo. Sin hacerlo te sientes muy vacío y tienes mucho miedo de estar vacío. Durante siglos se ha condenado el vacío. El vacío es hermoso. Y la gente necia te ha estado diciendo, la mente vacía es el taller del diablo. La mente vacía es el taller de Dios. La mente ocupada es el taller del diablo. Pero uno tiene que estar verdaderamente vacío. Ser perezoso no significa que estés vacío. No hacer nada no significa que estés vacío. Miles de pensamientos están clamando dentro. Puede que seas perezoso por fuera, pero por dentro se está trabajando mucho. Se están creando muchos muros, se están preparando nuevas prisiones, para que cuando te canses de lo viejo puedas entrar en lo nuevo. Las cadenas antiguas pueden romperse en cualquier momento, por lo que está creando nuevas cadenas en caso de que las cadenas antiguas se rompan. Entonces te sentirás muy vacío. De vez en cuando sucede de forma natural, porque es tu propia naturaleza ser libre. Así que de vez en cuando, a pesar de ti. Al ver una puesta de sol, de repente olvidas todos tus deseos. Olvidas toda lujuria, todo anhelo de placer. La puesta de sol es tan hermosa, tan abrumadora, que te olvides del pasado y del futuro. Solo queda el presente. Eres tan uno con el momento, no hay observador ni observado. El observador se convierte en lo observado. No estás separado de la puesta del sol. Estás conectado. En tal comunión llegas a un claro, y debido al claro te sientes feliz. Pero de nuevo estás de vuelta en el agujero negro por la sencilla razón de que para salir al claro necesitas coraje para permanecer en el cielo vacío. Eso es lo que yo llamo San Yes. A este coraje lo llamo San Yes. No escapar sino llegar al claro, ver el cielo despejado, escuchar el canto de los pájaros sin distorsión. Y luego, una y otra vez, te sintonizas cada vez más con el vacío y la alegría de estar vacío. Y lentamente, lentamente, ves que el vacío no es solo vacío. Es plenitud, pero una plenitud de la que nunca has sido consciente, una plenitud de la que nunca has probado. Así que al principio parece vacío. Al final está lleno, totalmente lleno, rebosantemente lleno. Está lleno de paz, está lleno de silencio, está lleno de luz. Has salido del hueco al claro. A veces mientras meditas sucede, a veces mientras escuchas música sucede, a veces mientras bailas sucede, a veces mientras estás sentado sin hacer nada sucede. De eso se trata la meditación. Permitir que estos momentos lleguen más y más, darles la bienvenida a estos momentos, atesorarlos, para que seas fácilmente capaz de salir del agujero negro. Y a medida que te acostumbras al claro, a su belleza y a su bendición, te adentras cada vez menos en el agujero negro. Un día, de repente abandonas el agujero negro. Ya no es tu hogar. El claro se convierte en tu hogar, la claridad se convierte en tu hogar. Ese es el día de gran regocijo. El deseo es un hueco, y la gente dice, Mira, estaba libre. Pero ahora renuncia a su libertad. Puedo ver que sucede en ti. Muchas veces veo a cierta persona entrar en el claro y luego moverse de nuevo hacia el agujero negro. Esto es lo que le está pasando a Somendra. Estaba entrando en el claro, había probado algo del claro, pero luego la experiencia misma del claro lo volvió egoísta. Le dio cierto egoísmo piadoso. Empezó a sentirse especial. Por lo tanto, justo el otro día estaba pidiendo reconocimiento. Solía sentarse aquí en la tercera fila. Quería sentarse en la primera fila. Ahora ha desaparecido de la tercera fila. Se sienta en algún lugar en la parte de atrás, y allí también se sienta sin mirar hacia mí. Su espalda está hacia mí. Moviéndose al agujero negro otra vez. Y esto le está pasando a mucha gente. Muchas personas entran en el claro y luego se mueven tan fácilmente hacia el agujero negro. En cierto modo parece lógico, porque han vivido tanto tiempo en el agujero negro. La nueva experiencia es nueva y amenazante, y el agujero negro comienza a reclamarlos una y otra vez. Esto le está pasando a Turilla. Estaba llegando a un claro, y ahora se movía hacia un agujero negro, por su propia voluntad. Y lo bonito de todo esto es que cuando la gente empieza a entrar en el claro no me agradecen en absoluto. No me escriben cartas diciendo, gracias, amado maestro. Pero cuando comienzan a moverse hacia el agujero negro, me escriben cartas grandiosas. ¿Por qué me lo haces? ¿Por qué me lo quitas? Nunca me habían dado las gracias. En primer lugar, no se lo había dado, entonces, ¿cómo puedo quitárselo? Estas cosas no se dan ni se quitan. Estas cosas, tienes que entender, suceden desde tu mismo centro. Y tienes que aprender una regla muy fundamental, que cuando sucedan habrá todas las posibilidades de volver al patrón anterior. Estás tan familiarizado con él, tan acostumbrado a él, has vivido en él durante tanto tiempo. Parece tan seguro, seguro, acogedor, cálido. Y el claro parece frío, vasto, vacío, inseguro. Pero en el claro está la verdadera seguridad, porque en el claro está la eternidad. Ese agujero negro es sólo tu mente, una mente pequeña. Pero con la mente pequeña estás familiarizado. Tienes que aprender a amar lo desconocido, lo desconocido y, finalmente, un día, lo incognoscible. Luego te adentras más y más en lo misterioso. Sólo entonces podrás decir un día, no sé nada, porque la existencia no es cognoscible. Es un misterio, no debe ser resuelto. No es un problema por resolver sino un misterio por vivir, por amar, por compartir. El deseo es un hueco y la gente dice, mira, él era libre. Pero ahora renuncia a su libertad. Y estás dispuesto a renunciar a tu libertad, estás dispuesto a renunciar a cualquier cosa. Estás tan dispuesto a renunciar a tu libertad, por cualquier juguete. No conoces el valor de la libertad. Cuando la hija de una familia aristocrática francesa anuncia su compromiso con un hombre negro, Big Sam, sus padres deciden que deben intentar detener el matrimonio. Llaman a Big Sam y le dicen que su hija está acostumbrada a todos los lujos y tiene que tener la casa más grande y mejor de París para vivir. El hombre negro se incorpora y anuncia. Cuando Big Sam ama, Big Sam compra, y se va. Efectivamente, compra la mejor y más grande casa de París. Entonces los padres lo llaman nuevamente y le dicen que su hija anhela el diamante más grande y brillante de toda Francia. Cuando Big Sam ama, Big Sam obtiene, dice el futuro novio, y se va, regresando con el diamante más grande y brillante que los padres hayan visto jamás. En el último intento de detener el matrimonio, el padre de la niña va a verlo en privado y le dice que para hacer feliz a su hija es absolutamente necesario que tenga un pene de 30 centímetros de largo. El hombre negro responde con firmeza. Cuando Big Sam ama, Big Sam corta. Suficiente por hoy. El hombre negro, el padre de la niña va a verlo en privado y se va a la 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 la.